¿Qué estamos? Yo soy ElCasualDobladoJ CrashOn y vamos a empezar con esta single match ¿Qué día hoy? Yo no sé qué día hoy, yo no tengo noción del tiempo Hoy es domingo Hoy es domingo Cuando tu mami y tu abuela están en la iglesia Nosotros estamos aquí Bien dicho Sassy Meatball y ElCasual Ahora vamos a empezar con el único El Psicopata Vertex ¿Ustedes nunca han visto Dog the Bounty Hunter? Me recordó un malo que hubiera una vez Y ahora The Corruptor Me sale un cacegallo Ahí lo tenemos Este hombre Es un hombre letal Esto es un arma mortal Este hombre quiere asesinar a Vertex Este es Albury hasta mucho tiempo Y volví desde Naked Fiesta nuevamente Naked Pavel este es Albury Así que empiece esta lucha Y que se caigan Se caigan encima Vamos a empezar Y no están esperando ni que cortaran la música Puño uno tras otro He estado mirando el Corruptor Corruptor le da patada Una Puño uno tras otro Nuevamente Puño, puño, puño Ahí tenemos Vertex en el piso Tenemos Corruptor Corruptor está intenso Corruptor no está para relajar hoy Está para luchar al 100% con todo lo que puede Ahí lo tenemos Lo prepara Lo tiene listo Yo estoy teniendo ya Mi momentum shift De casual Momentum shift hablando Y tenemos Una gran tremenda Ape view Oh por dios Y si aquí le llamamos Ape view Un leg drop Del Corruptor Hacia Vertex Le tenemos con dios Dos solamente Dos solamente Dos y medio Un y medio Oh por dios Se me está bofetada Se me está bofetada Le reparto Puño, 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 puño Aaaaah Aaaaah Oh por dios Tenemos patada Al hombro Otra patada Tenemos Corruptor Nuevamente tenemos Se me está bofetada Oh por dios Un larga Tenemos Vertex en el headband Polito Para que le vean las entradas Mire vamos El zoom dos suficiente El aeropuerto 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 Ahí tenemos Y está señalando Que este va a ser El final de Vertex Lo quiere acabar Lo quiere eliminar Tiene hojillas en las palas Tenemos Vertex Esperando Esperando Que lo Oh por dios Que lo domines nuevamente Que tiene un impacto Hay que lo elimina Eso es actitud Como lo dejó caer Actitud Actitud Yo no sé nada Chiqui chiquillo Aaaaah Remix El remix de Casual Y Stapship Meatball Bájelos gratis En iTunes Ahí lo tenemos No se deja No se deja Nuevamente Oh por dios De nada Que clase reversal Le hice una llave Vertex Ah el Corruptor Ah The Corruptor Perdóname Y hoy tenemos Levanta Levanta el Corruptor Levanta el Corruptor Oh por dios Lo tira Y tenemos que ir un poquito mas al fil Vamos pa'l Vamos pa'l Vamos pa'l Para que nos paguen bien Si si la paguen buena Que cojones Oh por dios Renta nuestra mente En el Cinta caliente Y ese Cinta caliente Y eso no es Cinta Eso es adamantium Eso no duele Oh por dios Oh por dios No puede ser Vertex Vertex ha tirado Como dirian No impacta 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 Oh por dios Interrumpe el conteo Y se rigen mirando a la camara Este hombre es un psicópata Este hombre Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Este hombre coge blanquitos como yo Y se los come vivo Por dios Me da miedo Yo no se mano Es que le vi la cara como medio enfermo Y tenemos contra el piso Lo tira Uno Dos Dos solamente Me diste miedo Uno Dos solamente Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Pero me da miedo Te tuve una pesadilla el otro día con Vertex Y no sentiste el Yacho No me mencines No Que no había Impacta Que no había Y no había suficientemente espacio para eso en el sueño Como que no cabía En la nubecita No cabía Y tenemos Corruptor Marcándolo nuevamente Incomodándose Tomamos un tiempo Good looking man He's a good looking man He's a good looking man Hombre bien parecido Con entradas No se porque me da con la entrada Tiene que comprarle Buffy 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 Oh por dios No pudo con el conteo Uno Dos Dos solamente Impacta Tremendo impacto Oh por dios Quiero que el conteo No está arcando No está arcando No está arcando Tenemos Vertex Arcando Corruptor Ahora tenemos Serio Cometando Esto es de machito Puño Puño lo tiene lo levanta Oh por dios Le caño un ojo en la boca Le cayó un ojo en la boca Le cayó un ojo en la boca El casual Ayúdame a sacármelo Y ahora tenemos ¿Qué es esto? Se tiró desde la chojera Pero sinceramente Esta lucha Se han dado Con todo lo que tienen Bajo esta calor Se han dado Con todo lo que tienen La cámara del Corruptor me gusta Mira que linda se ve La cámara del Corruptor Esto tiene mejor definición Que la oficial Esto es HD HD Que significa Hot Daddy Uno Dos Dos solamente Sobre esa imagen Esto es muy fuerte Eh Ya me duelen como que los ojitos Y tenemos patadas De Vertex De Vertex Hacia El Corruptor Corruptor se levanta lentamente 5 minutos 5 minutos de abuso 5 minutos de dolor Ahí tenemos Belly To Belly Suplex Oh por dios Back Belly To Belly Suplex Tenemos Corruptor en el piso Yo le digo Belly To Belly Suplex El German Suplex El German Suplex Yo soy un Un bajador mediocre mano A mi lo que la gente le gusta A mi es que grito Yo digo la llave es que no son Te pagan mejor caro Pero lo mejor es que a Eh A este A Anderson Massacre Le pagan mucho que nosotros dos Y el no viene ¿Uno? ¿Dos? Dos solamente Tenemos Vertex Frustrado Nuevamente Se levanta Mirándolo Psicopatamente No te preocupes Anderson Massacre Está como una birra allí La birra Está como una birrita Por dios Oh por dios Suplex Y el MVP de esta lucha ha sido el Singh No por nada Pero ese Singh ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que él gane más que la silla? No se va No se va Y tenemos Oh por dios Vertex E Saludos a mi amigo Carlos Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Saludos a Carlos Saludos a Carlos el matapollo Saludos El matapollo Que es tu butcher Es tu butcher ¿Tú crees? Es el butcher ¿Tú crees? ¿Que es esto? Aquí 6 minutos 6 minutos Corruptor se rehúsa a caer Corruptor se rehúsa a caer Y dice que no Que no va a caer Y que dice que va a... Ah que no lo va a apanchar Ya soltó la birrita No, no, no Soltó la birrita La birrita Y hace fuerte Puede hacer un masacre Y por dios Oh por dios Picada de ojo Este hombre No solo tiene fuerza Pero para ganar Tiene que usar su técnica Y su maña Aquí en esta lucha Tiene que poner todo lo que tiene Tiene mucha Tiene mucha Pandora La caja Pandora Una mierda Al lado del... Del Marshall que tiene este en su casa Mira esto es como la coje de Batman Nunca sacaban los trucos Patada 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 nuevamente ¡Marshall! Ahí está Under Armour Por si claro Babi ¿Quieres joder con The Corrupted? Jode ahora Jode ahora Ok Oh oh Respondió Me sorprende como los luchadores tienen tiempo para luchar y comentar con nosotros también Sabes algo impresionante Pero tenemos puños uno tras otro Esto es fuera de las otras compañías Mediocres de Puerto Rico Esto es todo de la Jota Esto es todo de la Jota Mira quien... Esto es al estilo Bruce Lee Bruce Lee Mano vi una clase especial de Bruce Lee los otros días mano Como Bruce Lee cambió el mundo Cabrón de todo Desde la música De la pelea De... Cacho No no pero la música Por los Sounders que usaban en la... En la... Película Mira no ha hablado Si no ha hablado es porque esta lucha esta serio Esta intensa esta jodida lucha Puñeta me asusté mano Yo pensaba que me iba a coger otra cosa Y tenemos... Tenemos... Oh por Dios patada al abdomen Tenemos 8 minutos de lucha 8 minutos de dolor 8 minutos de impacto Y por si acaso... Mi amigo esta chismisbol No esta diciendo... El numero de tiempo que llevamos Porque queda poca memoria Es porque le gusta decir el numero de tiempo que llevamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Impacta Impacta White Venom White Venom What the fuck? Y porque White Venom tiene campeonatos al cual en sus manos ¿Quién tiene al cual ahora? ¿Se lo robó? ¿Qué es esto? El otro Miralo, miralo ¡Vente! 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 No quiere que nadie se involucre El quiere hacerlo todo Él solo Ahora mismo Va a aprovechar la situación Porque tampoco puede pasarle esta oportunidad Que no esta todos los días Esto es un abuso Es un abuso Y ahí va a acabar la obra ¿Qué es esto? Reversal No puede ser Tomo demasiado tiempo ¡Oh por Dios! Reversal Oh por Dios Nuevamente Esta muy debil de ataque de White Venom Y los dos con poca stamina Mira como están, pero mismo la delantera la tiene, Vertex, oh por dios, y tenemos, desencajándole el cuello, tenemos una nobre arm nether y el tira de frente nuevamente, la deja escupir, ya escupí, tenemos a Vertex cogiendo distancia, recuperando, cogiendo su espacio, pero up there. Next time, next time, no interference, oh por dios, no quiere interinterferencia, se ha ido, con esto se ha ido, wait, tenemos el miedo, corte el tranmío.